¡Porque a mí me da mucho la marcha en tráfica! ¡Porque a mí me da mucho la marcha en tráfica! ¡Porque a mí me da mucho la marcha en tráfica! Y los cariños de la frontera, y los cariños de la frontera Volando hoy, volando reto, reto, volando hoy Y estoy volando de esto, por el camino yo me detengo Por el camino yo me detengo Volando hoy, volando reto, reto, volando hoy Y estoy volando de esto, por el camino yo me detengo Por el camino yo me detengo Por el camino yo me detengo Por el camino ¡Vamos! Y venga y venga Bueno aquí con todos ustedes, mi guitarrista Bernabé Que es un pedazo, un fenómeno de guitarra Y se nos opera Y nos deja un mesecito Y va a sucederlo Mi tío Paco Que llevamos tocando desde chiquitito Y nada, hay un fenómeno, un pedazo de guitarra Dos guitarras como la copa de un pino Y usted que es muy guapa ¡Muchas gracias! Bueno, que pino a todos bonitos Eso no me lo esperaba Pero bueno, contarme Vuestra agenda profesional Ahora que empieza la temporada Tenéis muchas actuaciones Pero donde vais a actuar más o menos Para que os quiera seguir Que os siga Pues estamos todos los jueves Hemos cogido ahora Rincón de la Sala de San Pedro Estamos todos los jueves A partir de las 23 horas De las 11 Y la verdad que es un sitio espectacular Y bonito Para ir a escuchar Y aparte por todos lados Por todo Frank Cornel Estepona el Duende Estamos ahora yendo de punto en punto Y decir que ya mismo Los Piratas Flamenco Sacamos el disco Ya mismo sacamos el disco Estamos en proyecto Cuando lo saques Te tienes que comprometer Ahora la cámara Que vas a venir a presentarlo a la tele Por supuesto Eso está seguro Asegurado Que ya está sellado eso Pues el hora buena Muchas gracias Gracias Por supuesto Y no teundra No teundra No teundra No teundra a mi vanecerá porque sabrá conocerá conocerá por fin soy porque hablar ni te decir ni hay que llorar ni hay que decir vuelvo a tener y hasta terminar a mi vana ¡Añadígaran! Bueno, vamos a hablar ahora con Belén y Elena Tocaya, que es la buena bunda. Y bueno, es que estamos celebrando el segundo año ya, el aniversario de Frank Corne. Y ella que lleva aquí todo el tiempo, nos va a hablar un poquito de cómo ha ido la trayectoria, ya que a Guillermo no le podemos sacar una sola palabra, pues estas niñas divinas, monísimas, pues vamos a hablar con ella y nos va a hacer un resumen sobre todo de cómo ha sido estos dos años y sobre todo este último año. Empezamos con Belén. Belén, ¿cómo estás? Encantada hoy, vamos, contenta con todo un montón de gente que viene aquí a visitarnos por el segundo aniversario de Frank Corne en Marbella. ¿Pero cómo ha ido la trayectoria desde que empezaste y sobre todo este último año? Siempre, siempre con un montón de gente, siempre todos, todos los días. Tenemos fútbol durante la semana, los fines de semana tenemos flamenco con diferentes artistas, con Davinia Escalona, con los Piratas, con Sonia Verbel, un montón de artistas. ¿Todos los viernes? Sí, todos los fines de semana, todos los viernes. A partir de las 7 de la noche hasta las 10 de la noche. ¿Y vais a seguir todo el verano o en verano hay cambio? En verano paramos un poquito y después continuamos en la época de septiembre y octubre otra vez. Vamos a escuchar a vos de Elena, que nos hable algo. También guapísima la doble, ¿eh? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, aquí tenéis un equipo maravilloso. ¿Cuánto estáis aquí trabajando? ¿Cuántos chicos? Aquí somos seis, seis chicas, sí, un chico. ¡Ay, esto es muchísimo! Sí, hombre, claro. Llevamos dos años casi la misma plantilla y encantados, vamos. Bueno, cuéntame, ¿qué tipo de gente viene aquí? ¿Viene de nacionales, internacionales? ¿Con qué más os encontráis? ¿Con qué tipo de clientes? Aquí viene de todo un poco, la verdad, vienen muchos ingleses, alemanes, españoles, sobre todo también trabajamos mucho con la gente de aquí del pueblo de Marbella. Hay mucha gente más grandecita, que le gusta su gin toni, su cervecita, a ver fútbol, flamanquito y demás, lo que podéis ver, vamos. De todo, combinado de todo tipo y además muy interesante porque por la mañana tenéis también desayuno. No, ahora no, a partir de las 12 de mediodía estamos abriendo, sí. Me aclara esto porque además que en Francorne disfrutamos del billar, que el billar es muy interesante. Sí, contamos con dos mesas de billar que están en la parte, en aquella zona y ahí siempre tenemos gente, todos los días gente jugando al billar. La verdad que está muy divertido. Sí, podríamos decir que es uno de los pas que se conservan en Marbella, único, ¿vale? Único, porque Francorne, una época que dio mucho que desear, cuando estaba de naranja, pero que ahora ha retomado otra vez, diríamos, las raíces, ¿no? Y el corazón de Francorne. Exactamente, sí, la verdad que es un bar muy mítico, ahora mismo en Marbella, de hace muchos años atrás, de la década de los 80. Y ahora hemos vuelto como la época de antes, igual, contamos con un montón de gente el día a día. La verdad que muy bien. Como todas las fiestas, el aniversario que se preste, que hoy es el cumpleaños de Francorne, dos años, desde que lo cogiera Guillermo, pues tenemos tarta y todo, ¿no? ¿El qué? Perdón, que no te escuché. ¿Tenemos tarta? Sí, una no, tenemos un montón de tarta. ¿Quién le ha hecho la tarta? ¿Cotita qué? La mamá de Guillermo. Sí, sí, sí. ¡Hala, ole! ¡Hala, un aplauso! ¡Enhorabuena que eres una artista! Amarte, bonita, buenísima. Un gato de tarta, la de cotita, muy buena. Muy buena tarta, la de cotita. Bueno, chicas, pues enhorabuena y que sean muchos más años y que nosotros lo veamos, vengamos a celebrarlo con ustedes, que son muy simpáticas, ¿vale? Muchas gracias. Que eso esperamos, gracias. Buenas noches, gracias. Bueno, hoy es un día muy especial para Guillermo y su familia, que están de aniversario. Y por supuesto, si hablamos de un aniversario, tiene que haber la guinda del pastel, que la ha puesto... ¿Qué ha puesto la guinda del pastel? La guinda del pastel, la ha puesto la madre de Guillermo. Sí, bueno, lo dulce de aquí lo he puesto yo, lo demás, mi hijo y sus compañeros. Bueno, ¿qué dulce has hecho hoy? A ver, de chocolate, ¿cuál qué has creado? Bueno, he hecho distintos sabores porque hay mucha gente y a todo el mundo no le gusta lo mismo. Esta tarta que es de fondant es un bizcocho un poco más recio. Entonces, para eso, he hecho esta, que es de nata y fresa, que se ha caído un piso porque se está derritiendo. Pero esta es súper tierna, súper buena. Y luego esta de plátano, que es una tarta llanita. Y esta de chocolate. Y mi plan, que nos va a dar pena de cortarla, ¿eh? Porque son preciosos. A mí me gusta que la gente coma y la pruebe. Ya que eres tan profesional, si hay un encargo de un cumpleaños, una fiesta, ¿puedes hacerla por encargo? Sí, lo hago sobre todo para los fines de semana, porque los demás días trabajo en mi profesión. Esto es un hobby, pero como es un hobby muy caro, pues no tengo más remedio que cobrarlo. Bueno, aquí no, ¿eh? Aquí no cobro nada. Bueno, pero bueno, pondremos tu teléfono para que quieran cargar una. Claro que sí. ¿Dónde hay que llamar? Aquí, aquí, a Frank Corner. Sí, pues ya sabéis, la mejor tarta, pura artesanía. Enhorabuena. Gracias. Muchas gracias. Quiero que me besen, yo te llamo decir que te amo. Quiero que me besen, yo te llamo decir que te amo. Quiero que me besen, yo te llamo decir que te amo. Quiero que me besen, yo te llamo decir que te amo. Quiero que me besen, yo te llamo decir que te amo. Quiero que me besen, yo te llamo decir que te amo. Quiero que me besen, yo te llamo decir que te amo. Quiero que me besen, yo te llamo decir que te amo. Quiero que me besen, yo te llamo decir que te amo. No puedo con la gente que tiene hipocresía y es un tema muy latente. De cada y cada día se meten en mi adentro para saber de mí y yo a cada momento puedo decir así, pero ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿Quieren saber de mi vida privada? ¿Pero por qué? ¿por qué? ¿por qué? Si a nadie, a nadie le importa nada. Yo soy un marco sin rumbo, sin dejar de robernar. Si yo vivo mi mundo y tú puedes hacer igual, pero ¿por qué? 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 ¡Contina! ¡Entre en mi vida, no la deja! ¡Tran dotante una ua chao! Esta es la que voy a dedicar a mi cuñado parejante, el chino, que era humana eficaz. ¡Ay, pero hay chido! ¡Ay, bella! Y eres lo mismo que un cuadro pintado con los pinceles de manos maravillosas, pero que no tienes vida. ¡Ay, bella! Y eres lo mismo que un cuadro pintado con los pinceles de manos maravillosas. Y eres lo mismo que un cuadro pintado con los pinceles de manos maravillosas. Y eres lo mismo que un cuadro pintado con los pinceles de manos maravillosas. Y eres lo mismo que un cuadro pintado con los pinceles de manos maravillosas. ¡Ole, de verdad! ¡Ole, mi Cati! ¡Ole, mi Cati! ¡Ole, sácame ahí con mi Cato!